Bienvenidos a Chablas Tecnológicas y Más este miércoles 15 de junio. Gracias por estar acá. Hoy vamos a hablar de las transiciones de las escuelas desde la elemental hasta la secundaria. Vamos a dar a los partícipes a que la visita nos acompañe. Gracias por venir. Sabemos que la escuela concluyó el viernes pasado. Estamos muy contentos de que esté con nosotros hoy. Las clases terminaron el viernes pasado, pero nos alegra que ustedes estén aquí acompañándonos. Este miércoles y también el próximo estaremos aquí con ustedes. Similarly, we will be here with you next Wednesday in our last TikToks and more of the year. So let us get started. Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos otra vez. Otra vez más. Tenemos servicios de interpretación. Es muy importante que, por favor, si fueran tan amables, elijan inglés o español y apaguen el audio porque la presentación va a ser en el formato original bilingüe. Perdón, entonces es importante. Va a ser formato bilingüe. Lo va a decir en ella en español. Así que es importante que ustedes escojan, verdad, inglés o español como el idioma en que quieren escuchar esta presentación. Así que muy importante, escojan inglés o español, español, verdad, para que puedan entonces escuchar toda la presentación. Y las personas que hablan inglés, obviamente escogerán inglés nada más. Así que vamos a empezar. Gracias. Este es un webinario y quisiéramos que ustedes tengan, participen, nos den sus comentarios, sus ideas, especialmente sobre el tema del cual vamos a hablar hoy. Y para poder hacerlo, necesitamos que ustedes participen usando la sección chat o la sección de Q y A, preguntas y respuestas. Entonces, son bienvenidos a interactuar con nosotros dándonos sus ideas y también el chat va a estar accesible. Lo mismo que preguntas y respuestas. Saben que Q y A solamente puede ser que por sus siglas o viene a ser preguntas y respuestas, no? Solamente nuestro panel puede mirar cuáles son estas. Las clases concluyeron el viernes pasado y bueno, sin darnos cuenta, ya vamos a llegar a mediados del año escolar. Tal vez muchos de sus niños pasen no de grado, sino de un nivel escolar a otro. Entonces vamos a darles un poquito de información de qué es lo que esperaríamos de los niños al pasar a una siguiente nivel. Por ejemplo, vamos a hablar de qué transiciones se lleva a cabo con estudiantes en la secundaria, después transición social de procedimientos y transición académica. Vamos a hablar un poco al respecto. Tendremos invitados especiales que nos ayuden, ayudarán a entender de qué se trata estas transiciones, porque sabemos que todos los que tienen niños van a ir a sus niños a la. Muchos a la secundaria, la señora Ortiz, que representó Franklin High School, tiene mucha experiencia. Lo mismo el señor Campbell, que es capacitador de en el área del sur de Los Ángeles, que también es muy conocedor al respecto. La señora Rocío Elorza viene también de Star King Film, el magneto de medios de comunicación y cine. De Glacel Park, de la zona de la comunidad de escuelas, Glacel Park Los Phillies, también es una persona muy conocedora. También, bueno, dijo Alex Campbell, es un padre orgulloso y estudiante del distrito. Su niño recién está concluyendo la elemental y va a avanzar a la secundaria. Entonces, Alex también tiene mucho para compartir con nosotros de qué cosas podríamos esperar. Entonces, para no alargar la introducción, vamos a primero darle la palabra a Alex para que empiece con la primera parte de mi presentación. Muchas gracias, señora Monzón. Sí, tengo uno de mis alumnos, cumplió el año, la semana pasada. Entonces, tengo mucho interés con esta presentación por las estrategias, ¿no? De qué puedo esperar yo como padre y también con mi niño en cuanto a la transición a la secundaria o media. Entonces, quisiera que comencemos con una actividad de inclusión. Gracias, padre, por estar conmigo esta tarde. Me gustaría que piensen, si fueran amables, de que en este tipo de actividad se tomen un tiempito y piensen qué preocupaciones tienen en cuanto a sus hijos. Por ejemplo, qué les puede entusiasmar en cuanto a ir a la secundaria o media para este otoño. Puede ser, número uno, de repente conocer a más de un maestro. Puede ser algo que les anime. O de repente, puede ser, número dos, el tamaño de la escuela, ¿no? Llegar a la clase, de repente hasta perderse. Cómo llegar a una clase para no llegar tarde o perderse. También la idea de entrar a un nuevo plantel con tantas caras nuevas, conocer nuevos amigos, amigas también. Actividades extracurriculares como diferentes clubes que tal vez les ofrezcan como para porristas, baile, arte, deportes. También la responsabilidad de tal vez asistir a más de un salón de clase, que puede ser algo que a uno les pueda animar, entusiasmar a ellos. Lo mismo que la idea de que ahora van a interactuar o tener interacción con estudiantes mayores, porque la secundaria es 6, 7 y octavo grado. También pueden entusiasmarse de que ahora tendrán clases selectivas, que es algo diferente en la secundaria que no existe en la elemental, ¿no? Donde no hay opción a qué clases tomarás. Entonces, anoten si pudieran en la sección en chat de repente o cuya, qué número de los que él indicó piensan que a sus niños les entusiasma el hecho de entrar en la secundaria. Yo veo que ya algunas personas escribieron. Por mi parte, yo soy uno de cada uno, diríamos, de cada estos números, porque sí, a mí me preocupa que sea una escuela muy grande, ¿no? A la cual mi niño va a asistir, porque él estuvo en una elemental pequeña. Entonces, esa es para mí la número dos. También me anima de que tenga opciones de tomar algunas materias selectivas, porque yo sé que él tiene muchos intereses. Espero, creo yo que él va a encontrar esto. Le va a animar mucho. Veo que tenemos en la sección chat 3, 5, 6, 4 y 5. Excelente. El número dos. Entonces, bueno, les quiero agradecer primero que nada por compartir con nosotros qué es lo que ustedes piensan, que tal vez a sus niños les entusiasme, les anime en cuanto a entrar a la transición de la secundaria. Vamos a continuar con nuestra presentación, donde aprenderemos más sobre los diferentes desafíos sociales, etcétera, al avanzar en la transición hacia el nivel secundario o media. Ahora, le voy a dar la palabra a mi colega. Continúe, señora Monzón. Gracias, Alex. Como pudieron ver, hay muchas cosas ahora que uno puede estar entusiasmado, entusiasmada o preocupado de repente, no solo por parte de los niños, pero también por parte de ustedes como padres, porque me imagino que ustedes están en esa postura similar a la de sus niños, ¿no? De ver que el cambio es importante. Pero dicen que a veces la investigación dice que lo que pasa en los grados intermedios es importante esa experiencia porque se correlaciona fuertemente con las tasas de graduación de la escuela secundaria. Definitivamente, sus experiencias les impactarán, ya sea que se gradúen o no en la preparatoria o que su experiencia sea mejor en la preparatoria o no. Entonces, es importante que esta transición de la escuela intermedia sea tan importante como para que ustedes les puedan apoyar en el proceso, avanzar. Y el hecho de que es importante que ustedes apoyen a sus niños con esa transición, no hay que dejarlo al azar tampoco de que van a estar muy bien en la secundaria, porque en realidad, aunque ellos actúen como que no les necesitan, en realidad sí, sí los necesitan siempre, pueden hacer nuestros niños siempre, pero en particular hacia la transición, es importante que tengan un inicio adecuado para que eventualmente avancen en el camino correcto. Ese es el momento, de alguna manera. ¿Qué pasa en la mente de un estudiante en la secundaria, no? Y de repente uno dice, oh, me olvidé de estas cosas, pero no, es cierto. Los de la secundaria usualmente tienen un lapso de atención de 10 a 12 minutos. Entonces, es importante saber que, especialmente para los maestros o nosotros, saber qué pueden o qué no pueden hacer. Si tienen un lapso de atención solo de 10 a 12 minutos, entonces hay que fijarnos, bueno, de repente se empezaron a hacer algo y después se olvidaron de continuar. Hay que regresar y hacerles acordar. Entonces, es importante hacerles acordar de que estén al pendiente, ¿no? Bueno, el crecimiento cerebral que ocurre entre las edades de 10 a 15 años es el segundo más grande de los humanos. Entonces, estamos pasando en una transición, si sabemos, específicamente cuando estén en la secundaria o media, que no es un momento sencillo para muchos de nuestros estudiantes. Es importante que sepamos qué es lo que necesitan para apoyarles de mejor manera. Los adolescentes aprenden en esta época a través de la interacción. Los sabemos nosotros, el personal, ustedes también, por eso es importantísimo interactuar, como se diría, ¿no? Socializar. Si quisiéramos que aprendan, es bueno que la interacción exista para poder aprender. Los adolescentes a veces malinterpretan las emociones y las instrucciones hasta un 40% del tiempo. Entonces, es muy importante que seamos claros y directos cuando transmitimos algún mensaje para que lo escuchen de esa manera. Y asegurarnos que estén entendiendo los mensajes que les damos, porque a veces puede haber una malentendido, malinterpretación. Es importante, si esto sucede, estar al pendiente, estar conscientes para apoyarles de mejor manera. Es bueno, tal vez, reiterar, repetir, para asegurarnos que la instrucción y la información que les demos se repita y puedan asegurarnos que lo hayan entendido. Los adolescentes, también en la intermedia, los alumnos retienen 5 o 7 elementos de información a la vez. Pero los adolescentes, por ese motivo, necesitan también para desempeñarse o desenvolverse mejor, 9, dormir 9 o más horas. Entonces, es importante que tengan sus niños una, que duerman bien, diríamos, varias horas, ¿no? Porque sabemos que comenzando en la secundaria es como empieza la pubertad y años de adolescencia. Es importante que sean cosas que ya nosotros sepamos para eventualmente poder apoyarles de mejor manera trabajando con la escuela. Vamos a avanzar hacia dar información adicional y una de estas es cómo pasamos a la transición de lo que ellos probablemente experimentarán. La señora Lorza nos va a ayudar con este punto, nos va a dar su información y experiencia sobre transición de procedimientos y qué consejo nos daría. Acuérdense, hay muchas transiciones, una que viene a ser de procedimientos donde hay expectativas porque queremos que sean más independientes, tengan más responsabilidades eventualmente para seguir avanzando. Quisiéramos que hay más expectativas, o sea, no quisiéramos, hay más expectativas, ¿no? Entonces, es importante, por ejemplo, saber cómo organizar su material educativo, sus útiles, cómo van de una clase a otra, ser responsables también de las tareas y asignaciones de múltiplos maestros o maestras. Entonces, ¿cuáles son las reglas específicas que quisiéramos que ellos sepan? Pueden ser diferentes a la elemental a la cual ellos asisten. De repente asistieron a la elemental 6, 7 años, no sé, y ahora es algo nuevo en el horizonte para ellos. Es importante que sepan cuáles son las diferentes expectativas que tenemos, o sea, que se tiene hacia ellos para que puedan tener, pasarla mejor o manejar mejor su tiempo cuando esté en la secundaria. Señora Elorza, ¿nos puede dar un poquito de consejo con la experiencia cuando pasó su niño o niña de la elemental a la secundaria? Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Bueno, con muchos me conocen, soy Rocio G. Elorza. Y quiero decirles, como dice la señora Monzón, hay diferentes tipos de transición, que es de procedimientos académicos, de múltiples maestros, pero en específico, como dicen, algunas de las expectativas es ir de clase, ir de una clase a la otra. Entonces, esa transición de todas esas cosas, de no llegar contra una tarde, de no encontrar, bueno, en lo personal, mi hija estaba, mami, si no encuentro a mi loca. Y si se me olvida el nombre de mi loca, el número, perdón, de mi loca. Yo pienso que ellos, ellos están con muchas preguntas en su cabeza y todo, y yo los invito de verdad a escucharlos, a que hablen antes, con ellos antes de que empiece el ciclo escolar, para que todas esas transiciones, por lo menos de procedimientos, bueno, de todas, ¿verdad? Pero en estas de procedimientos, ustedes les den la seguridad. No, mi amor, o sea, a ti te van a explicar antes de que entres, en dónde van a estar tus, cuántos van a ser tus maestros y todo eso, tú no te preocupes. El ser responsables, creo que eso lo tenemos que traer desde la primaria hasta, a veces yo conozco unos casos que hasta la universidad, ¿verdad? Les tenemos que ayudar en eso. Pero sí, una de las grandes, grandes, no miedos, inquietudes, nerviosismo, ansiedad que tienen los niños, es el brincarse de una clase a la otra. Entonces, como dice acá abajo, los pequeños detalles tienen una importancia en las experiencias sociales, emocionales y académicas de los adolescentes. Entonces, tenemos que ser explícitos con las expectativas y explicaciones de los procedimientos con nuestros hijos, como les digo, o sea, darles esa seguridad que van a tener ayuda y de que estamos nosotros ahí también para apoyarlos. Next slide, si gusta mi razón. Transición académica, conceptos nuevos de GPA, créditos, cursos, periodos, calificaciones por letra, mantenerse al día con los materiales, hábitos de estudio, mantener buenas calificaciones, gestionar su tiempo, complementar, completar, perdón, las tareas, clubes y actividades extracurriculares. Como vimos en el, en la, al principio, la actividad de inclusión que tuvimos, muchos pusimos los diferentes números, ¿verdad? Entonces, esas, esas transiciones académicas, creo que hasta para nosotros que somos, o que tenemos el primer niño en la intermedia, también son, para nosotros también, todo este tipo de transiciones. Y, y tenemos que tener, en esto yo siento que entra mucho la responsabilidad, porque mantenerse al día con los materiales, eso es parte también de su responsabilidad. Hábitos de estudio, también creo que entramos nosotros a tener un área para ellos, mantener buenas, buenas calificaciones. Entonces, ahí somos los tres, estudiantes, escuela y padres. Y ellos tienen que gestionar su tiempo, porque eso sí, no vamos a poder estar en la escuela y decirle, ya, papi, ya, 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 ya te toca la otra clase. No, pero tenemos que, que preguntarles a ellos para apoyarlos en, en, de la mejor manera en este tipo también de transición, que es el académico. Los efectos de las transiciones de procedimiento social, ah, bien, en académico, de los estudiantes. Sí, como decía anteriormente, todos, todas estas transiciones les, les impacta emocional y socialmente. Next slide, please. Múltiples maestros y maestros. Yo creo que también en esta transición para nosotros es difícil, porque en la, en la, en la primaria solo vemos un maestro. Y si acaso al coordinador. Pero ahora son seis maestros, un consejero, y tenemos a parte coordinador. Y entonces creo que en eso vamos a checar los puntos. Comprenda que cada maestro y maestra tiene su propio estilo en conjunto único de suministros y reglas. Exacto. Estos seis maestros toman su clase de diferente manera, califican de diferente manera, enseñan de diferente manera, de manera, perdón. Y así como los estudiantes aprenden en diversos niveles, igual los maestros tienen esa, esa diversidad de, de enseñar a nuestros estudiantes. Asegurarse de obtener el programa de estudios de cada maestro o la lista de reglas y expectativas al comienzo del año. Eso es, es muy importante también, yo, yo los invito a que le manden una, un correo electrónico por Rescology, por el portal de padres, por donde puedan, o si no pueden así. Este, un, un, un papelito, maestro, 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 mis monzón, este, mi nombre es Tal, soy la mamá de Tal, y quiero decirle que, que cuenta conmigo para que logremos el éxito académico de nuestros estudiantes. Yo creo que eso también hace más llevadera esta transición a nuestros estudiantes, porque se sienten un poquito más seguros. Bueno, y no todos, ¿eh? Porque como decimos, no todos, pero, pero por nuestra parte, es muy, muy, muy beneficioso tener esta comunicación con los maestros. Entonces, guardar una copia para sus registros de su hijo o hija, que pueda guardar una en su carpeta o carpeta para esa clase. Ajá, guardar la copia de, de, que diga, oh, lo que nos dan al principio, que yo también soy nueva, ¿verdad? Este, ¿qué periodo tiene? ¿Quién es el maestro? Que tengas una hoja tú y una hoja él, porque a veces también llega, oh, su hijo no llegó a tiempo. Entonces, tú dices, oh, a ver, ¿a qué periodo? Y eso, eso también, eso también nos ayuda bastante, bastante a que estemos todos en la misma página. Entonces, gracias, no sé si la, mis monzón, quisiera decirnos algo más. No, no, gracias, señora Elorza. Gracias por compartir su experiencia, señora Elorza, y darnos su consejo en cuanto a cómo apoyar a un niño que es nuevo en la secundaria, ¿no? Y la media. Con esta presentación, a veces, de repente, ya no dan tanto una carpeta como de papel, cartulina, como era antes, pero de repente tienen hasta una carpeta virtual, ¿no? Entonces, hay que estar al pendiente qué es lo que, eh, lo que usan los niños, eh, saber cuáles son sus clases. Y como dijo la señora Elorza, desde el principio la comunicación con su niño o niña es importantísimo. Es un consejo excelente, señora Elorza, por parte de la señora Elorza. Muchas gracias. También hay otro tipo de transición social o transición como la social. Acuérdense que van a conocer maestros, administradores, a nuevos compañeros. Acuérdense de, de que van, estuvieron en la misma elemental por cinco o seis años y ahora tendrán nuevos compañeros de clase que vienen de diferentes escuelas, ¿no? Entonces, están entablando nuevas relaciones, nuevas amistades, eh, se sienten entusiasmados, no solamente con sus compañeros, pero también con los maestros. Y obviamente para algunos de ellos habrá, sentirán algo de ansiedad en cuanto a la interacción con estudiantes mayores. Acuérdense, relaciones entre compañeros, especialmente a principios, al comienzo, al principio de una adolescencia, ¿no? Eh, o sea, relaciones de los compañeros pueden ser importantes o la transición de la escuela primaria a la secundaria. Es importantísimo. A veces los padres, lo que un padre, madre dice o un adulto, tal vez no es tan importante para ellos que lo que dicen sus compañeros. O sea, no lo toman con la importancia. Entonces, es importante estar teniendo la línea abierta de comunicación con nuestros niños. El rechazo y la impopularidad de los compañeros también tiene un efecto significativo en el promedio de calificaciones de los adolescentes. Porque si notamos que su popularidad o sociabilidad no va tan bien como debiera, tal vez, entonces de repente les afecta, ¿no? Ahora, sabemos que especialmente ahora hemos salido de una pandemia, los aspectos de socializar. Sabemos que el componente socioemocional ahora, pues, quiere volver a la luz porque supimos siempre que era importante, pero ahora lo tenemos ya al, estamos al tanto de saber que estuvieron aislados los niños y es importante que sepan cómo volver a brillar, ¿no? Como adolescentes ahora en sus diferentes etapas. Entonces, la señora Daisy Ortiz nos va a dar mucha información sobre su experiencia, pensamientos, consejos sobre los componentes de socioemocionales que pueden beneficiar a los niños. Señora Daisy. Muchas gracias, señora Monzo, por la oportunidad que me da de poder estar aquí con un buen grupo de padres. Pues, primeramente, quiero felicitar a cada uno de ellos por estar aquí y es un placer estar con ustedes compartiendo las experiencias, lo emocional. Lo emocional es tan importante como lo académico, pero ¿qué va primero? Si un niño no es feliz, si un niño está estresado o tiene, o se siente triste, por muy buen maestro que tengamos, no puede aprender. Por eso, ahora más que nunca tenemos que ser esos psicólogos, esos consejeros y esos apoyos que nuestros niños necesitan. Y la forma, como dijo mi compañera Elorza, escuchándolos. Y la manera que podemos empezar es preguntándoles cómo se sienten y validando lo que ellos digan. Ah, pues me siento nervioso porque es una escuela grande o voy a tener nuevos amigos o me da miedo de que tal vez no llegue a tiempo porque las clases, no sé, no conozco la escuela y me vaya a perder. Entonces, hacerle ver de que yo también me estuve así, validarle y ponerse, darle esa empatía para que ellos vean de que no es algo que los haga sentir a ellos que no son valientes y que no sientan vergüenza de lo que sienten. Porque las emociones son algo naturales, de que somos personas emocionales. Y a mí lo que me ha funcionado como papá, esto yo lo usé mucho, Máxima, cuando estuvimos en confinamiento, era tener esa clínica del alma. Le decía en mi casa, ¿verdad? Era una o dos veces al mes que nosotros como familia nos apoyábamos de decir cómo estábamos sintiendo, qué es lo que nos gustaba y por qué. Era como un grupo de apoyo porque es como familia tenemos que apoyarnos todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Y por qué no, en una transición donde hay muchas inquietudes, muchas cosas que ellos están experimentando emocionalmente. Y por algo es que tenemos dos orejas y una boca. Hay que hablar menos y escucharlos más. Y en esa clínica del alma a mí me ayudó mucho a no pensar como mamá. Ayer era como alguien que iba a escuchar lo que cualquier miembro de mi familia iba a decir. Si estaba teniendo éxito, pues lo celebrábamos. Si estaba teniendo algo de que necesitaba apoyo, lo hacíamos desde el punto de vista poniéndome en los zapatos. No dándole el consejo porque no soy una experta. Pero decir, oh, valido lo que estás sintiendo. Yo también sentí eso y podemos, esto fue lo que yo hice. Otra de las cosas que yo les puedo sugerir es que también en una Mirror School tenemos consejeros. Nosotros tenemos que buscar aliados dentro de la escuela. Porque nuestros niños a la edad ya de Mirror School, que están pasando en Mirror School, están creciendo. Y está cambiando también no solo su cuerpo, sino su manera de pensar. Y por lo tanto, sus emociones son como una montaña rusa. Están subiendo y bajando. Y eso es lo importante de escuchar. ¿Qué estamos escuchando? Y aunque no nos guste lo que ellos nos digan, hay que respirar. Hay que no ponernos tan así, hacerlo alarmante, porque entonces le incrementamos más la ansiedad. No solo, sino que empezar a ver a quién voy a buscar de apoyo. Si mí es un varón y yo soy madre soltera, ah, pues voy a buscar de apoyo a un maestro que el niño se identifique. Y voy a pedirle ayuda. Somos un equipo y nunca es malo pedir ayuda. ¿Ok? Soy madre soltera y no sé cómo abordar los cambios que mi hijo varón está teniendo. Soy madre que fui criada a la antigua, donde no se me hablaba nada de sexo. Pues puedo hablar con la consejera y que hable. Y ya están los libros. Entonces, emocionalmente es el eje que tienen que tener nuestros hijos para que sean fuertes y se sientan felices. Y siempre preguntarle cómo te sientes, cómo te está apareciendo tu maestra de ciencia. Dame detalles en qué yo te puedo ayudar. Cómo te gustaría que te ayudara. Y no empezarle a decir, haz esto, 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 esto. No, eso no lo abruma más. Tenemos que ser esa consejera, ese psicólogo y esa persona que está para apoyar en todo. En lo académico, pero en lo emocional, más. Porque nuestros niños están en una edad de cambio. Y por lo tanto, sus emociones están también fluidas. Así que a mí eso es lo que más me ha funcionado. Otra de las cosas que también me funciona, me funcionó a mí, ¿verdad? Es que me informaba dónde era el tour de tal escuela. Si ya sabía a qué escuela iba a ir, yo iba a esos caminatas, iba con él. Y íbamos platicando qué le pareció de la escuela, qué fue lo que más le gustó y por qué. En qué áreas se sintió que no tuvo la información. Esa es una de las maneras que también a mí me ayudó para hacer esa transición. Caminar con ella en la escuela que iba a asistir. Otra de las cosas es ayudarle a ella. Le decía, bueno, ya creciste. También van a crecer responsabilidades. Y también tu manera de pensar tiene que crecer. Tú puedes. El cielo es el límite. Nuestras palabras tienen que darle poder a nuestros hijos. Esas alas para que vuelen alto. Y siempre decirle, el cielo es el límite. Entonces, yo le decía a mi hija, hazme un cartelón de metas. ¿Qué te gustaría obtener tú? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Y en qué te gustaría que yo te apoyara? Porque yo tengo una niña. Una mujer inteligente pregunta. Una mujer inteligente busca ayuda. Y una mujer inteligente se equivoca. Así que tú eres bien inteligente y todo esto lo tienes, ¿verdad? Entonces vas a salir adelante. Y buscando, se llega a Roma. Seguimos con la siguiente. Seguro. Gracias. Gracias, señora Daisy, por eso. Me encanta escuchar a señora Daisy. Ella es súper, súper conocida. Gracias, señora Daisy. Me encanta escuchar porque ella es muy conocedora en cuanto a sus experiencias. Yo siempre aprendo de ella. Ella va a continuar ahora porque me parece que este también es parte de su diapositiva. ¿Puede continuar, por favor? Sí. Sí. Como está aquí, dice que hay que apoye, monitoree y abogue. En apoyar, pues tenemos que ver en cómo podemos apoyar tanto necesidades físicas y emocionales, básicas, apoyo en casa y en el trabajo escolar. En casa debe haber ese apoyo, un lugar donde nuestros niños se sientan, que es un ambiente de aprendizaje. Y también que nosotros modelemos para ello. Cuando es aprendizaje que si mi hijo está leyendo o está haciendo la tarea, tengo que apagar el celular, la tele, la radio. Y yo también estar haciendo porque para mí es importante que mi hija tenga éxito. Entonces, eso es apoyar, monitorear. Pues mantener la comunicación de que con la escuela para obtener retroalimentación sobre el desempeño académico y social. Es muy importante que nosotros no miremos la escuela de que ellos saben lo que van a hacer. No, también la escuela nos necesita porque en la casa nuestros niños se comportan de una forma, pero en la escuela también se comportan de otra forma. Entonces, tener esa comunicación para cómo poder ayudar mejor a nuestro estudiante. Y cómo aprende es muy importante, su niño aprende haciendo prácticas, repeticiones, visual, auditivo. Saber cómo nuestro niño aprende, saber la fortaleza y también cómo su niño se está comunicando o está compartiendo con su compañero. Es muy tímido. ¿Por qué es tímido? Es callado. ¿Por qué es callado? ¿Qué vamos a hacer para romper esos estereotipos? Porque eso nos lo está ayudando a mejorar. Y por supuesto, abogar. Trabaje con la escuela para resolver problemas cuando sea necesario. Es muy importante que nosotros sepamos de que la escuela no es una cosa de ir a pelear. Es de ir a comunicar, a poner las cosas sobre la mesa y a dialogar. En el diálogo está el entendimiento de cómo vamos a trabajar y tener esos roles de responsabilidad compartida. ¿Ok? Porque no podemos solo irle a decir al maestro, es que tú no le enseñas. Porque yo me pongo en los zapatos que lleguen a mi casa y que me digan, es que tú no cocinas bien, ya no hago comida. Entonces, igual el maestro, tenemos que saber que ellos son nuestros aliados, no nuestro enemigo. ¿Cómo le vamos a ayudar, maestro? Me gustaría saber si me puede dar una estrategia que yo pueda utilizar en casa. Y todo eso. Y hablar con mi hijo también. ¿Cuál es tu responsabilidad? Y mi responsabilidad como padre es que yo voy a tener un horario donde mi hija va a hacer su tarea. Por supuesto, eso todo se llama empoderamiento. Desarrollar estrategias y hábitos de estudio que le va a servir para toda la vida. Para que nuestro estudiante sepa también que está creciendo y esto es parte. Para que él tenga todas las herramientas para triunfar. De haber los conocimientos, cómo se saca un GPA, los créditos, los expedientes académicos, cursos ofrecidos, asignaturas. Siempre estarle diciendo, tú puedes. ¿Por qué no agarras una clase de arte? ¿Qué te gusta? Si es artístico, ¿por qué no estás agarrando la clase de arte? Seguro no sabes cuándo empiezan y todo. Todas esas cosas. Y por supuesto, participación en actividades extracurriculares. Como digamos, mi niña se involucró mucho en gobierno y todo lo relacionado a liderazgo en el congreso estudiantil de la escuela. Eso es algo que a ella le gustaba y pues allí se involucró. Siempre nuestros niños tienen mucho que dar. Son una eminencia. Nuestros niños son una eminencia y tienen mucho que darnos a nosotros. Eso es todo, señora Monzón. Muchísimas gracias. Gracias, señora Daisy. Como dije, podemos escucharla. Gracias, señora Daisy. Uno pudiera escuchar mucho de aprender muchísimo, pero tenemos una hora. Habrán más oportunidades de ella específicamente porque habrá más oportunidades que ella compartiría con nosotros sobre sus experiencias y los servicios que uno puede hacer, ¿no? En cuanto al aprendizaje. Vamos a continuar. Porque hay áreas importantes de conocer sobre nuestros niños. Les voy a mantenerse informados, diríamos, conectados. Tener una conexión con la escuela. Y una de las maneras viene a ser asegurándose de que tenga una cuenta en el portal de padres, ¿no? Espero que todos los que están escuchándonos ya tengan una cuenta con el portal de padres. Y si no lo tienen, podemos apoyarle su escuela también. Pero esta es una herramienta importantísima porque nosotros sabemos de que la nueva aplicación del portal de padres vendrá pronto. Y creo que para agosto y creo que para agosto ya habrá esta aplicación de portal de padres que hará que las cosas sean más fáciles de mantenerse informados sobre la asistencia de sus niños, etcétera. Las calificaciones que reciben y mucho más será hará que sea más sencillo como ustedes se puedan comunicar con el personal escolar y los maestros. Es importante que estén al pendiente de la nueva aplicación del portal de padres y es importante que hagan una cuenta y siempre las escuelas están dispuestos a ayudarles. Y bueno, manténgase informado, sepa qué pasa con sus niños. Tener una cuenta en el portal de padres, navegando Schoology para padres, también yendo a la página de sus escuelas, que es un gran lugar para recibir información si aún no lo hicieron. Sepa que la escuela tiene mucha información en la página de la escuela donde puede tener acceso en cualquier momento. Mantenerse informado, informada y saber qué está sucediendo para. Y también puede convertirse en voluntaria o voluntario. Es una manera muy importante de estar ahí con sus niños para apoyar a la escuela al ser voluntarios, voluntarias. Puede dar el ejemplo, diríamos, hacia los demás estudiantes en su plantel, porque ustedes son siendo voluntarios, son parte de la comunidad. Y es dar el ejemplo a los niños, ¿no? Acá le dicen modelar. Sería bueno que tome ventaja de estas herramientas de trabajo y con servicios y programas para poder apoyar a sus hijos. Específicamente en la transición a la secundaria o media. Ahora, el señor Campbell va a dar información de cómo apoyar a sus niños con los IEPs. Señor Campbell, gracias, señora Monzón. Bueno, padres, es muy importante saber que si tiene un estudiante con IEP, usted está transicionando a la secundaria que esté al pendiente de que la secundaria, como hemos hablado, es diferente que la elemental. Acá hay algunos consejos para que se aclimaten sus niños en su entorno. En este caso, específicamente con el IEP, Plan de Educación Individualizada. Sepan que los niños van a tener un poquito más de responsabilidad en la secundaria. Entonces, compartan con sus niños, ¿no? De que es diferente la secundaria. Es una buena oportunidad también para los estudiantes que tienen un IEP, que ellos mismos conozcan y ustedes a la administración y los maestros. Con un alumno que tenga un IEP, preséntese a la persona que es administradora de educación especial y también hable sobre las metas del IEP con los maestros de su niño. Bueno, es también muy importante, después de que usted se presente a sus maestros, que mantenga una línea de comunicación abierta durante el año escolar, porque es algo importantísimo para todos los padres, ¿no? Pero en particular, los padres que tienen niños bajo el Plan de Educación Individualizada, ¿no? Que vienen a ser IEP por sus siglas en inglés. Padre, por favor, acuérdense de que Los estudiantes al pasar en transición a la secundaria, no se olviden de estrategias que utilizaron en la elemental que funcionaron con usted. A ver si ustedes pueden duplicarlas, ¿no? Cuando comienza la secundaria. Hay estrategias que pueden ser visitar, por ejemplo, el plantel. Porque muchas veces uno anda con mucha ansiedad, especialmente los alumnos con IEP, sobre su nuevo entorno, ¿no? Lo que le rodea. Entonces, denle la oportunidad de antemano para que vean a dónde van a empezar a ir, para que se acostumbren a que cómo va a ser la escuela donde asistirán. Y no se sentirán tan nerviosos o nerviosas cuando sea el momento de comenzar la escuela. Para ayudar también a sus hijos a que sean exitosos, les recomiendo esa estrategia. Esta estrategia es mantenerse lo mejor organizado posible, organizada. Más que antes, porque ahora vas a tener más clases que antes. Entonces, puedes usar, por ejemplo, un folder de colores, ¿no? Con sistema de colores de cada división. Pueden ser una carpeta azul para, por decir, ¿no? Lengua y literatura y roja de repente para matemáticas y negra para ciencias, no sé. Entonces, esto les puede ayudar a ustedes a organizarse y de esta manera podrían prepararse mejor para sus clases, ¿no? En su momento. También trate de ayudar a sus hijos a que establezcan una rutina en cuanto a hacer la tarea. Es algo muy importante porque van a comenzar a tener mucho más tarea en la secundaria o media que en la elemental. Comenzando más temprano, dándoles estrategias con rutinas, les van a permitir a tener éxito durante todo el año. Y también me gusta que mi colega, el señor Ortiz, tal vez si desea compartir estrategias adicionales para los padres. Señor Ortiz, le doy la palabra. Muchísimas gracias, señor Javier. Señor, pues yo soy una mamá que tenga una niña con un IP y lo que yo les puedo aconsejar a los padres que tienen un niño con IP, la transición, como usted lo remarcó, ¿verdad? Hablar con su hijo sobre la escuela secundaria y escuchar qué dice él. Pero también como se hace un IP antes de hacer esa transición en el IP, usted tiene que poner a qué escuela va a ir y cuáles son los servicios que su niño va a tener que tomar en la escuela de transición. Eso es muy importante que esté escrito en el IP porque ese es el plan individualizado, el tiempo de restricción. Aquí va a tener varios maestros, va a estar en una clase ahorita del distrito, ¿verdad? Tiene a todos los niños en clase general, excepto según la condición de aprendizaje del niño. Hay salones de que están todos en un mismo salón, como el programa AIDE. El programa AIDE es un programa estructurado de lectura para aquellos niños que están teniendo problemas con la lectura o con problemas con dilexia. Este programa solo es con 12 niños y todos están allí en el salón, pero ciertas clases como, digamos, PII y todo eso, pues salen con las otras clases generales. Pero las de contenido están allí porque es para reforzar el aprendizaje de nuestros niños. Por supuesto, siempre conocer los administradores, quién es el coordinador, quién es el personal de apoyo, el coordinador de educación especial, el personal de apoyo, el que le va a estar dando apoyo en los grupos pequeños. Es muy importante que los conozcamos para saber que se le están dando las acomodaciones apropiadas. Y, por supuesto, siempre estar preparado a que su hijo va a tener éxito. El tener una condición no significa tener una limitación. Nuestros niños, por eso, tienen que tener las acomodaciones apropiadas y a tiempo. Y eso depende de nuestro involucramiento. Como padre con IP, eso es lo que le puedo decir. Que sus niños con IP necesitan ese apoyo adicional. Todos los niños necesitan este apoyo. Pero nuestros niños con esas necesidades únicas de aprender, les cuesta un poquito más. Por lo tanto, tenemos que trabajar un poquito más de cerca para hacerlos independientes y también para desarrollarles responsabilidad porque ellos se están convirtiendo en adultos. Y tienen que ser adultos responsables y prósperos porque sí pueden. Gracias, señor Javier. Gracias, señor Ortiz. Gracias, señor Ortiz. Ahora, familias, quiero que sepan que al avanzar en este proceso, hablamos de la transición hacia donde avanzarán sus niños. Sepan que también hay estrategias y consejos relacionados. Entonces, todo se luce diferente dependiendo a nuestros niños, porque nuestros niños se desarrollan en diferentes niveles, ¿no? Entonces, hay estrategias que de repente funcionan bien para algunos alumnos, de repente no funcionan bien para otros. De manera particular, le puedo decir que mis dos niños, es cierto, se desarrollan a su propio ritmo. Diríamos, yo tengo que tratarles de manera individual, tengo que personalizar su propio entorno para que tengan éxito. Uno de mis niños es aprendiz visual. Tengo que dar el ejemplo. Para que él tenga éxito y también tengo otro niño que es auditivo o auditiva. Ella le va muy bien aprendiendo a través de escuchar, que es otro. Tengo que dar otro tipo de ejemplos para que pueda captar o entender una idea nueva. Entonces, acostúmbrese al pasar por este proceso de que nuestros niños se desarrollen a diferentes ritmos o tiempos. Está bien, porque es importante personalizar su espacio, proveerles el espacio para explorar, para que sean exitosos, salir avanzando y sean mayorcitos. Y por lo menos en esta parte de su vida, que es la escuela secundaria. Siguiente diapositiva. Entonces, antes de continuar, quiero pedir a la señora Monzón cómo nos va con el tiempo. ¿Estamos bien por ahora? Gracias. Entonces, lo que tenemos acá es preparándose para la media o secundaria. Lo que hemos hecho, hemos elegido tres videos diferentes, una serie en YouTube existe que se llama Preparándose para la escuela media, ¿no? En inglés, Getting Ready for Middle School. No pusimos los enlaces, pero usted puede buscar en YouTube. El título es Getting Ready for Middle School, parte 1, parte 2, parte 3. Y también quisiéramos que sepan que videos de este tipo, nosotros vamos a crear un espacio virtual para enlaces donde ustedes son links, ¿no? Donde ustedes puedan como charlas, TED Talks, que le llaman, que son de gente que uno puede aprender y puedan ustedes entrar a esta página de una serie, ¿no? De talleres. Entonces, en un momento posterior vamos a proveerles esto a ustedes, pero mientras tanto voy a decirles que ustedes mismos, tómense la libertad de buscar de repente en YouTube cómo estar preparados para la secundaria o media. En este caso es una serie de tres partes. Entonces, lo que vamos a hacer es una mirada breve de la parte 2 que dice el día escolar, que es lo que un niño en la secundaria o media dice cuál es la diferencia de tener tarea adicional cuando entró a la secundaria versus cómo le fue en la elemental. Vamos a dos minutos y trece segundos. Tengo que ver a tener diferentes estilos de enseñarse, pero en la elemental yo sabía que la tarea pues era lo más fácil, pero hasta que viene acá. Cada clase tengo que hacer tarea en una hoja de papel, el contenido es un poquito más difícil, pero pero uno se acostumbra. El elemental fue como enfocarse solamente en un tema y después usar este tema como tarea. Pero bueno, cada clase tiene diferentes temas y tareas, entonces hay que acostumbrarse a las cosas. Hay maestros no expertos que te ayudan en cada materia. Los maestros te dan tarea, pero uno tiene un poquito cada noche y a veces. Hay más de lo que uno espera, pero si uno no hace su tarea, no es algo bueno porque haciendo la tarea, la verdad a uno. Básicamente es lo que uno hizo en la clase, no? Entonces, si uno no entrega, te va a afectar, no? Uno tiene que estar al pendiente o seguimiento y le digo a los alumnos que no sean negativos, no? Que le dicen procrastinar. Todos en la escuela se les da una, un lugar donde tú anotas y los maestros te dicen prepárate en cada periodo. Tenemos que escribir sobre lo que haremos en esa escuela ese día, a qué nivel queremos, tendremos que llegar a tener logros. También sirve de ayuda porque si uno empieza a aprender qué necesita hacer, si está anotado, pues ya sabes, es bueno, es importante estar organizados. Eso te ayuda. Muchas gracias, señora Monzón. Y les puedo decir, padres, de que la transición con la cantidad de tareas en la elemental versus la secundaria es algo que muchos alumnos en la secundaria hablan al respecto y por eso quería mostrarles este clip, porque es algo que tal vez ustedes pueden compartir este tipo de videos con sus niños para prepararles, porque hay consejitos que básicamente dicen anotar todo, que es una estrategia excelente. Anotar todo o tener algún lugar donde uno pueda tener acceso, que es lo que requiere uno hacer. Yo sé que estamos en un espacio virtual y tal vez necesiten entrar a Schoology y leer qué tienen disponible para ellos. Y si no, escribirlo es una estrategia que te puede ayudar a mantenerte organizado. Ahora, quiero hacer acordar a cada uno de ustedes de que estos videos en YouTube no son de escuelas del distrito unificado. Son ejemplos de cómo algunos estudiantes dicen en cuanto a la secundaria, pero tómense la libertad de fijarse o mirarlos a su propio tiempo libre. Sepan que no son nuestras escuelas ni nuestros alumnos, pero por lo menos son alumnos de la secundaria que pasan por algo similar, me imagino. Ahora voy a pasar a lo que sigue. Señora Monzón, le doy la palabra a usted. Gracias, señor Campbell, por toda la información, por la experiencia y sus expectativas y sus inquietudes también de sus niños ir a la secundaria. No estoy seguro si él está muy entusiasmado, sus niños a avanzar o qué pases ha tomado con sus niños para la transición hacia la secundaria. Vamos a fijarnos en chat, por ejemplo, ya todos saben probablemente a qué secundaria van a asistir, ¿no? Dos, mi niño y yo ya visitamos o planeamos visitar su nueva secundaria. O tres, he tenido conversaciones con mis niños sobre ir a la secundaria. Entonces ya se han sentado. De repente han hablado de qué inquietudes pudieran tener o que tienen. Y esperemos que número tres o cuatro. He visitado la nueva escuela, la página del internet de mi niño, ¿no? La nueva. Y ya les dije, la página del internet da mucha información sobre la escuela a la cual asistirán nuestros niños. Entonces, díganos en el chat, uno, dos, tres, cuatro, ¿qué es lo que ya tal vez hayan hecho o planean hacer con sus niños? Uno y cuatro, dijeron. Usted sabe a qué escuela asistirá su niño o va a asistir. Y también que usted ya visitaron la página de la escuela. Excelente. Número dos, mi niño y yo visitamos o planeamos visitar la nueva escuela. Muy bien, a las cuatro cosas. Sí, gracias. Es buena información. Nunca es muy temprano. Yo sé que estamos en el descanso del verano y en agosto hay que estar preparado. Empezando a prepararnos porque en realidad agosto vendrá muy pronto y es importante que ya estén preparados para esta decisión tan importante que beneficiar a sus niños. Les queremos agradecer muchísimo por haber participado en esta encuesta y esperemos que si tienen la posibilidad o el tiempo visitar esta página, planificar, estar al pendiente de si la escuela tendrá una localización open house o casa abierta para los alumnos de sexto grado. Entonces, sepa que cuando serán, pero lo más importante es comunicarse con sus niños, mantener las líneas de comunicación abiertas. Es muy, muy importante. Lo que aprendimos hoy con la señora Daisy, por ejemplo, es que hay que validar sus sentimientos, lo que dicen ellas, sus inquietudes, hasta su entusiasmo. Hay que validar lo que dicen, porque ese es nuestro trabajo últimamente, asegurarnos de que tengan una transición exitosa. Y al decir esto, voy a pasar al botón de preguntas y respuestas. No sé si quedaron preguntas no respondidas, pero parece, bueno, cualquier pregunta que tengan, parece que ya la mayoría de las preguntas fueron respondidas, pueden anotarla en QIA o chat. Y si no, tenos un tiempito y pasaremos al siguiente parte, que es invitarles mañana que va a haber un taller para padres sobre ciudadanía digital y acoso cibernético. Mañana, 16 de junio, porque van a recibir un mensaje de texto. Tómense el tiempo desde ahora para tal vez tomar foto a esto, a este volante. Tal vez esté en la página de la comunidad de escuelas y ahí probablemente lo encontrarán y se podrán familiarizar con este tema tan importante para apoyar a nuestros niños. Esto es real, el acoso cibernético o el bullying cibernético es real, especialmente pensando en ahora que van a ir a la secundaria, cómo opinan sus compañeros, ya sea que los acepten o rechacen. Es algo que los niños en la secundaria van a necesitar más apoyo. Es importante aprender sobre este tema importantísimo. También queremos que invitarles para el próximo miércoles. Sí, señor Campbell, quiero también decirles que con nuestro taller de mañana, mañana va a ser a otro momento. Va a ser a las dos, dos de la tarde. Espero que lo anoten, que es un tema muy importante porque con la cantidad que pasan en el Internet, los niños con los dispositivos, es importante que también sus niños, si están usando la Internet, pues sea de una manera segura. O sea, quisiéramos la mayoría de padres si pudiesen asistir a este taller, no? Muchísimas gracias. Es a las dos, no? O sea, a las tres y media. El distrito está proveyendo también computadoras e Internet, no? Que le llaman hotspot gratuito. Esta información la recibirán y de esta manera estará informado, informa y podrán recoger estos dispositivos en la comunidad de escuelas o en la oficina central o local. Esta este es el tema perfecto, como dijo el señor Campbell, por lo cual voy a avanzar a lo que sigue. Que vamos a estar acá el próximo miércoles. Vamos a hablar un poquito más sobre la transición de la secundaria a la preparatoria y va a ser la misma hora. Tres y media el miércoles. Otra vez verano de aprendizaje comenzando también. El miércoles si tienen interés que su niño tome un curso, una clase en este será un verano. Verano de aprendizaje, llenen ya su aplicación. Este es el lugar donde podrían ir a para completar la aplicación del verano de aprendizaje. En cuanto al verano de aprendizaje, la página en la parte de abajo pueden ver que hay información importante de otras actividades que tal vez ustedes quieran que sus niños sepan, no? Y su familia durante el verano también. Entonces, en esta página del verano de aprendizaje, para que aprendan sobre otras actividades que puedan llevar a cabo con sus familias. Pienso que ya llegamos al final de nuestro tiempo. La pregunta en el chat tiene que ver sobre uniformes. Por favor, mejor contáctese con la nueva escuela donde va a asistir su niño para saber específicamente esa información sobre la escuela. Muchas gracias por estar con nosotros hoy y espero que se unan a nuestro taller el próximo miércoles y les deseamos un verano maravilloso de aprendizaje. Y todos los días es una experiencia de aprendizaje y no hay nada mejor que aprender como familia. Quiero agradecerles parar de compartir. Le quiero agradecer a la señora Daisy, señor Elorza, nuestro invitado Alex. Esta tarde, muchas gracias. Quiero agradecer a nuestro equipo de trabajo, a nuestro intérprete por estar acá apoyándonos. Y pueden ver a la señora que es capacitadora, señor Contreras, señora Daisy, gracias otra vez. Bueno, nos sentimos muy contentos de que se unieron a nosotros hoy y tampoco voy a seguir hablando sin parar otra vez más. Espero que se unan a nosotros el próximo miércoles, especialmente si sus niños van a tomar la transición de la secundaria a la preparatoria. Tengan una tarde maravillosa. Adiós, nos vemos el próximo miércoles.